Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos para ustedes, para su familia, espero que estén pasándola excelente y sobre todo en casita. Hoy estamos gracias a Sudagrip. Señores, vamos a ponerlos a bailar, a gozar desde su casa. Esta clase usted la puede hacer con su familia, con sus hijos, con quien usted quiera. Así que aparte los sillones, aparte la silla, la mesa a tirar por allá, ponga el chucho al gato, que vamos a bailar. Gracias a Sudagrip. ¡Vamos! ¡Iniciamos! ¡Con música nacional, señores! Cabeza, crepa, acuérdense de calentar un poquito, ¿verdad? ¡Hombro! ¡Cintura! ¡Muévase! ¡Crepa! ¡Vamos, amigos! ¡Muy bien! Esto es gracias a Sudagrip, señores. ¡Estívese, estívese, estívese! ¡Vámonos! ¡Epa! ¡Mil colores! Vamos a hacerlo todo en el espejo. Yo con izquierda, usted con derecha. Abre y cierra. Atrás. Atrás. Y... Vamos a hacerlo en doble. Fíjese. ¡Cambia! ¡Alar! ¡Uf! Yo soy un millón. Yo soy un millón y libertad. ¡Alar! Al frente con brazos. Abre. ¡Hombro! Abre. ¡Hombros! ¡Abre! ¡Hombros! ¡Hombros! ¡Abre! ¡Hombros! ¡Viene giro básico! ¡Una vez más! ¡Ahora! ¡Viene giro! ¡Dobles! ¡Viene! ¡Una vez más! ¡Dios, su, Dios y libertad! Así se llama más atracción. ¡Dios, su, Dios y libertad! ¡Dobles bien! ¡Uno y dos! ¡Dios, su, Dios y libertad! ¡Y recuerdo siempre en más atracción! ¡Dios, su, Dios y libertad! ¡Súban los brazos! ¡Epa! ¡Una vez más! ¡Ja! Al frente brazos. ¡Hombro! ¡Gira! ¡Abre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué ricas las pupusas! Seguimos bailando, señores. Ahora con merenguito. ¡Abre, cierre! ¡Vamos a poner el brazo! ¡Hacemos un doble! ¡Cuidado! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Hacemos un cuadrado! ¡De merengue! ¡Con el brazo! ¡Epa! ¡Vamos a hacer una pequeña coreografía! ¡Y se queda! ¡X! ¡Se queda! ¡Tierna! ¡Se queda! ¡Cuatro! ¡Cambio! Con la gracia Cuídense Ah, se queda Muy más Dos Los amigos de Melao Cambia Va con el brazo Respira No lo veo, no lo veo Ahí es Vamos a hacer un doble A su derecha Mereñita de un poquito Y pega el camelo Básico Cambia Cambia Seguimos con la fiesta freeway señores Lado Empujando Doble Cuatro mil Arriba Arriba, pierna Arriba, pierna Arriba, pierna Ahora Subo la pierna Subo la pierna Doble Y vueltecita Y vueltecita Lato a un lado Se queda Se queda Y vueltecita Y vueltecita ¿Dónde? Bájate Cuando el sol en lo alto No necesito nada Para bien estar Repetimos coreografía ¡Pierna! 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 Seguimos con el sombrero azul señor, esto para los salvadoreños es un mismo para nosotros ¡Básico! ¡Tiempo! ¡Básico! ¡Denada y arriba! ¡Bien! Vamos a hacer cuatro, cuatro, pierna derecha, uno, dos, tres, vuelta, derecha, izquierda, uno, dos, tres, vuelta, otra vez, última, dos, tres, cuatro, al frente, dale, dale, al lado, doble, uno y dos, uno, dos, uno, dos, uno y dos, se queda al frente, atrás con mano, con uno primero, listos, abre, cierra, arriba y al lado, pierde con las dos manos, ahora, abre, y arriba, y abre, y arriba, y abre, y arriba, y abre, se queda, básico, dale salvadoreño, al lado, fuertecita, segundo, doble, uno, al lado, hacemos dobles en frente, ahí, y uno, dos, brazo, uno, dos, y atrás, uno, dos, y uno, dos, uno, dos, y uno, y dos, y uno, dos, y uno, y dos, y uno, y uno, dos, 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 y quita como el del cambio, otra vez, uno, dos, y 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 uno, dos, dos, y uno, dos, dos, y uno, dos, dos, Ojo Doble Doble ¿Lo tiene? Vámonos Y Al frente Atrás Suba pierna, suba pierna Rápido Y Mano Vamos Y Amigo, esperemos que les haya gustado Llevamos energía gracias a Sudagrip Yo sudé y yo creo que también usted Contarles que si usted quiere estar sin gripe Aquí está la respuesta Sudagrip señores No puede faltar este botiquín en su casa Así que nos vemos hasta la próxima Y contarles que esta es la primicia de muchas cosas que van a pasar gracias a Sudagrip Tenemos premio para ustedes, los hermanos salvadoreños Así que pendiente de nuestras redes sociales Nos pueden buscar como Sudagrip El Salvador Nos vemos Nos vemos ¡Gracias por ver!